Dicen que supera con creces a la medicina tradicional, que curan hasta el peor de los males, que los podemos encontrar en la naturaleza misma y que muchos de ellos son los secretos de la abuela. Las pócimas y remedios del campo pasan por generaciones y muchos han sido beneficiados con sus resultados, que van desde enamorar a una persona hasta curarle extraños males. Cada uno tiene su secreto por ahí que lo hace funcionar cuando algo no anda bien y que es la medicina natural, barata y efectiva, a pesar de que con el tiempo han perdido protagonismo, quedando en el olvido de muchos. Las que te plasmas de barro, para los dolores de hueso, para bajar la fiebre, la ruda. El agua de ruda, puede ser. Yo lo ocupo para los resfrios. Para las heridas, usar también pomadas naturales. Para el dolor de garganta, la miel con limón, tibia. Las más comunes son las agüitas de hierba, que hoy incluso podemos encontrarlas en supermercados y dependiendo de la planta, alivian distintos males. Sin embargo, hay otros remedios de campo no muy conocidos, pero que dicen hacen milagros. El alcohol de culebra nos suena muy tentador, pero es un producto de la zona magallánica que se usa externamente para aliviar el dolor muscular, articular u óseo, siendo uno de los secretos del sur más efectivos para combatir estos males. Parece insólito, pero no. Los no muy agraciados cálculos de las vacas pueden sanar algún tipo de parálisis, sobre todo facial. Esto generalmente es vendido por los faenadores y los que han intentado el tratamiento dicen que resulta 100% efectivo. Dicen que es una pócima que no guarda buenas intenciones y resultaría ser un poco egoísta. Viene de los secretos del sur y su nombre es nada menos que Agua de Poto. ¿Ha escuchado de esto? Muchas mujeres del sur hacían un brebaje con sus fluidos corporales, dándosela al hombre que querían enamorar, sin que éste se diera cuenta. ¿Efectivo o no? Justo usted. Otros secretos más simples e iguales de efectivos rondan en el boca a boca de la sociedad. Muchos de ellos traídos directamente desde la magia del sur. Espéjame una pequeña cosa. ¿Qué cosa? El agua de Poto. Ay, no, 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 ya vamos a ir. ¿Qué pavo es el agua de Poto? Tranquilo, hay dos versiones. Hay algo peor, una pregunta peor que quiero hacer. ¿Cuál? ¿Cómo se extrae? De hecho hay dos formas. ¡No! Están los diccionarios, digamos, de la lengua chilena, por así decirlo, de recetas y pócimas conocidas. Bueno, usted escuchó bien alcohol de culebra, uno de los secretos mejor guardados y que hoy por hoy se envasa, que es la región magallánica, digamos. Allá, fíjate qué locura todo lo que tiene que ver. Allá donde el frío y a veces el reumatismo, digamos, ataca sin perdón. Viejo, muy fácil. Simplemente, como usted difícilmente va a poder agarrar una culera, tendría que irse a un cerro acá. Bueno, ya lo venden envasado, pero eso, el poto de mosca, el agua de poto, cómo sacar los empachos, cómo sacar el hipo a las guaguas. Yo tengo una anécdota con una famosa actriz de Hollywood que le dije que no me podía creer, así me abrazaba, me besaba, me decía viejo, nadie me había dicho esto, ¿por qué no creer en un libro? Bueno, todo eso y más le tenemos. Remedio. Dice.